Samantha, ¿contigo quería yo hablar? Anda. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, claro, pero es que tenemos que aclarar el tema de la peluca. A ver, tenía unos aviones que trabajaban en el fashion y yo me fui de after el día anterior con ellas. Me dejé la peluca, porque yo a veces llevo peluca y era una peluca asquerosa, mugrienta, del bazar del todo a 100. Y claro, yo me fui a mi casa, me dejé la peluca y les dije, por favor, ¿me podéis enviar la peluca? Porque aunque sea horrible, la necesito. Y dijeron, sí, claro, te la enviamos desde la oficina. Bueno, con tan mala suerte de que tenían que hacer ese día un envío a Samantha Vallejo. Y también tenían un sobre preparado para una Samantha, que soy yo, Samantha Hudson. Con lo cual hubo un desliz. Y le llegó mi peluca mugrienta asquerosa a esta mujer. Y no contenta es que no sabía una nota dentro que ponía, para una mujer de la peluca a los pies. Claro, yo no entendía nada. Yo no entendía nada. ¿Y te la pusiste? Esa no. Yo estoy bastante sorprendida de estar aquí. Creo que soy tan esperpéntica. Es como un chiste, ¿no? Como de un francés, un inglés, un italiano entrar en un bar, pues yo Masterchef es eso. Samantha. Ay. Vamos contigo. A ver, cuéntanos un poco. Pues no sé por qué no tengo bandeja de madera. Entonces he puesto esta, que es como de carcelaria. Porque siempre he querido tener un novio expresidiario y esto sería un poco el menú. Lo voy a llamar meal preparation BDSM porque es un palizón pero con gusto. A ver, tenemos ese micro taco de merluza machacada con cuatro verduritas, unos garbanzos atomataos. Esto, que no sabría decirte qué es, es una crema como de qué es esto. Calabaza. Anda ya. No, que si calabaza parece, pero de color, pero de sabor calabaza dice. Es que deberías probarlo en casa, de verdad. Ya. Es un horror. El arroz está hecho una plasta y lo blanquito que es. Pues no lo sé. Yo tampoco. Sabe nada, ¿eh? A mí, Samantha, me cuesta muchísimo probar tus platos. Porque veo que lo haces un poco así, de una manera que sin gana. Siempre decimos que cuando cocinas tiene que haber amor y tiene que haber un poco de intención. ¿Dónde está tu baja temperatura? En el cocinado del roners del bacalao. Del bacalao. Sí, merluza. El bacalao. Estaba pensando en la ruta, perdón. El problema tendrás cuando tengas el novio ese que salga de la cárcel y diga, joder, se come en casa peor que en la trena. Ya. ¿Cómo puede salir? Yo iba a decir, oye, deberías haber encerrado aquí a Samantha. Yo encantada. Porque esto es para encerrarte. Hola. Cuéntanos, nombre de tu plato. Lo voy a llamar, no merezco derechos, porque soy lo peor y no merezco derechos. ¡Uy! ¡No! ¡Qué ganas de probar tu plato! Sí, ¿verdad? ¿Qué ganas? Pues mira, yo creo que le faltaba un punto más de cocción a la patata y alcachofa. La alcachofa, haberla limpiado un poco mejor. Y el huevo ese era un proyecto de huevo entero y está durísimo. ¡Ah, que es un huevo! Consejo número 100, no asumáis los errores antes de llegar aquí, porque a lo mejor no es un error y esto tiene muchas ganas de traya, ¿sabes? Lo mismo no nos habíamos dado cuenta. Pero yo no voy a ir de dignas si hay cosas feas. Vale, pues tú sin tu derecho, tú sigues sin derecho, cariño. Dejadme ser fea y horrible, tranquila. Pues, Samantha, has hecho un plato a la altura de tu discurso. Eso es que está malísimo. Simplón, mal ejecutado, pinazo, la patata cruda, la alcachofa mal pulida. Es un plato terroríficamente ejecutado. Claro, no soy consciente. ¿Qué es tu plato? ¿Cómo se llama tu plato, Samantha? Mi plato se llama Hoy he visto una ardilla. Es un animal que nunca he visto, entonces me hacía ilusión como ponerme la situación de que lo viera por primera vez. Porque como es el primer plato... ¿Nunca he visto una ardilla? Pues es que soy de Magaluf. ¿A mí no hay ardillas? Sí, las hay no las he visto. ¿Y qué? ¿Es un arroz? ¿Has querido hacer un arroz? Sí, pues he hecho el caldo con la calabaza, luego he hecho el sofrito y en la misma sartén he cocido el arroz para que cogiera el sabor de todo. ¡Vamos, valiente! ¡Me echamos contigo! ¿Qué pasa? Sí, ¿qué? De sabor está bueno. De sabor está bueno. El arroz un poco enterito. ¿Entero? Me ha quedado crudo. ¿Ves que el centro está muy blanco y alrededor no? Ya, es que tengo miopia. No te prives. Eso es que está crudo. Eso es que está crudo. Bueno, comerlo peor que crudo es comerlo malo. Está bueno. No, está malo y crudo. Está malo y crudo. Es una pedrada. Son dos platos malos. Estáis los dos en un nivel... Pues por eso somos afines. Por eso estáis ahí. Veremos una evolución, porque nivel más bajo no se puede tener. Delante de cocinas, por favor. El aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... Samantha. Oh, Samantha. Lo sabía totalmente. Un aplauso. Quizás no somos un icono de la cocina, pero eres un icono. Hombre, por supuesto. Cocinera no sé, pero majísima y estupenda así soy. Vale, vale. Muy sexy. Eduardo, te libras porque tu plato estaba un poco mejor. Un poco mejor. Me libro, pero el siguiente programa no me libra nadie. Yo ya me voy haciendo la idea, ¿eh? Eduardo, sube a la galería. Gracias, chef. Disfruta. Gracias. Samantha. Acompáñame, por favor. Anda. Esa es Samantha Hudson. ¡Vamos! ¡Vamos! Me han vuelto a salvar. Voy a esforzarme para hacerlo lo mejor posible y demostrarles que puedo hacerlo mejor. Qué pena, tío. Samantha, ¿qué ha pasado? Pues nada, hija, que me ha podido la situación totalmente. Yo venía dispuesta a hacerlo muy mal, pero yo... Pues lo has conseguido, mira. Oye, Masterchef, ¿es como te lo habías imaginado? Yo creo que es más duro aún. Porque, claro, yo lo veía y pensaba, madre mía, esta sinvergüenza, ¿cómo se le olvida poner la olla express? Y, claro, ahora llego aquí y no sé hacer ni un apio. Y he pensado, madre mía, la gente que se esfuerza muchísimo en estudiar y aún así suspende, qué horror. Lo que, claro, yo no me he esforzado ni en estudiar. Qué personaja. Yo os digo, soy lo peor, y me decís, ala, no, hombre, pero yo soy objetiva. Y yo sé que soy una catástrofe, pero por lo menos llevo un muy buen tinte. Yo no quiero tener talento ni nada, yo quiero ser mediocre y ser un desastre. Creo que no es mucho pedir. Bueno, Samantha, ¿qué te llevas de tu paso por Masterchef? Nada, me llevo unos compañeros estupendos porque son todos encantadores y majísimos. Vosotros también son muy agradables, aunque parezca todo lo contrario. Y me llevo mucha diversión y, no sé, una bacanal. Oye, sé que es pronto todavía, pero mira, mirando a la galería, ¿quién te gustaría que ganase Masterchef? Hombre, yo creo, y perdón por los demás, pero Verónica Forqué para mí siempre ha sido una ganadora, mucho antes de que participara en un concurso de cocina. Entonces, yo la deseo lo mejor y creo que es una caja de sorpresas. Y un terremoto también. Porque tela, o sea... Estoy de acuerdo. Me da mucha pena que se vaya todo el mundo. A Samantha la he conocido aquí, yo no la conocí a mi hija. Mamá, por favor, no sabes que Samantha Hudson, pues no sabía quién es. Y es tan inteligente, tan lista y tan graciosa. Samantha, además de todo lo vivido y del cariño de todos tus compañeros, pues te llevas también mucho más. ¡Ay, qué bien! Nuestro patrocinador, el supermercado del Corte Inglés, te regala una fabulosa cesta con los productos gourmet más exquisitos. No sé si hay liebre entre ellos. Espero que no. Y además, gracias a nuestro patrocinador de Electromésticos Boss, te llevas una batidora de vaso con bomba de vacío para que sigas cocinando. He de confesar que he venido al programa solo para llevarme estos regalos. Solo vete para esto. Pero no lo podías haber dicho, Jolín. Y me lo dabais antes. Bueno, Samantha, ha sido un placer conocerte, tenerte aquí, pero ha llegado el momento de colgar tu delantal. Te lo vamos a echar de menos tanto. Mucha suerte. Oye, ¿y un sombrero me puedo llevar? Llévate el que quieras. Ah, sí? Estás en tu casa, mujer. ¿Me desabrotes esto, Pepe? Sí, claro. Cuidado, no se te vaya la mano. No, no. Cuidado con las manos que lo quiero que lo quiero. Venga, está muy bien. La viuda negra. Adelante. ¡Hala!